La generación de empleo a través de la buena utilización de la energía eléctrica figura como prioridad número uno en la campaña de Efraín Alegre y Rafael Filizola. La educación es otro de los pilares de su proyecto. Tal vez nosotros no podamos dar algunos incentivos en el orden impositivo porque tenemos baja presión tributaria, pero sí podemos dar incentivos utilizando nuestra energía, es decir, en vez de recibir o vender nuestra energía, hagamos que nuestra energía sea el instrumento para que se instalen industrias, es decir, cambiar energía por empleo, que nuestra energía sea generadora de empleo y desarrollo en nuestro país. Así que eso en materia de empleo para nosotros es un tema vital. El otro aspecto importante es la educación. Tenemos que construir una educación que sea sustentable en el tiempo como una política de Estado, como una política mediano, a corto, mediano y largo plazo. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.